¿Qué tal amigos? El día de hoy traigo lo que es un nuevo video al canal, esta vez traigo video de cacería, ya se la saben Y pues bueno, siento que lo que les voy a mostrar son poquitas cosas, porque ya vendí muchas, ya vendí muchas cosas De lo que fue agarrado en la semana y la semana pasada, pero bueno, de momento agarré esto y pues vamos a empezar Esto que están viendo aquí es lo que es un poste que viene de Lombra Araña 2, Spider-Man 2 de las figuras Estoy visto todavía, entonces bueno, ese poste viene con esto que viene aquí con cortesía de tu vecino amistoso, el Lombra Araña Entonces bueno, aquí está, lo ponemos por acá, entonces pues ya todo chido ¿no? Por el otro lado, también junto con ese lote que fue lo único, uno de lo poco que me quedé Fue ese Spider-Man de Tobi Bueno, la cabeza es repro, la cabeza es repro eso sí Pero bueno, está bien, está decente, hizo un buen trabajo el compa este Y pues la verdad es que ahí está la figura Muy bonita, obviamente le faltan las manos, pero pues podría ser peor ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a poner esto por acá Y bueno, continuando Pues agarré, bueno dentro de ese lote venía este otro Spider-Man Que pues aquí está, la verdad es lo que vale el lote Recuerden que por ese lote pagué 500 pesos, esta figura anda por los 400 pesos Lo malo es que tiene su articulación de mariposa pegada Entonces pues mejor este, bueno pierde valor, pierde valor obviamente Se baja como en unos 300 pesos Entonces bueno, no hay problema porque ya recuperé una parte de lo que me costó el lote Entonces bueno, a ver vamos a acercar la cámara Y bueno, dentro de otro lote pues agarré muchas pedacerías de Spider-Man que ya vendí Creo que esas sí se las mostré en el video de cacerías anterior Y lo único con lo que me quedé fue con este Esto viene originalmente con esta figura Entonces todo muy muy chido Este es el Spider-Man súper articulado Entonces aquí lo ponemos Ahí está Muy bien Y bueno, por el otro lado, hace rato esto fue lo que cayó Un Daredevil Toy Beast de los 90's, de 1990 Aquí está este Daredevil Lo compré por el máscara por 80 pesos, pues está bien Y pues lo voy a vender porque yo no soy el mega fan de Daredevil Entonces bueno, aquí lo ponemos Y ahí está Después cayó esta figura de Nelson De los Simpsons Esta pareja así es de Burger King Y bueno, ahí está Y pues venía este Bart Simpson también Vean, nunca lo había visto Por 25 pesos, pues todo chido ¿Verdad? Entonces bueno, por último Bueno, mi penúltima compra De hecho, esperaba que viniera La figura del Duende Verde Jr. Pero no la encontró el camarada Y pues bueno, les estoy hablando De Blade De Blade, el cazavampiros Este, de la versión película Esta es la, de la versión película Y la verdad es que está muy brutal Esta me costó 400 pesos 450, vaya porque Solo me cobró 400 Porque no me llevo las demás armas Se le olvidaron Este, pero Este, en sí Me costó 450 pesos Y la verdad es que está brutal Es una Toivis todavía Y pues viene con su moto Vamos a poner la figura por acá Cuando vi la figura Cuando vi la figura dije No, no hombre Véngase para acá Véngase para acá No se para Y pues viene completa Me hace falta Me dijo que me iba a dar La estrella Y la Uzi Entonces bueno Aquí la tenemos A Blade En su versión película Me hace falta el Punisher Y este Y el Ghost Rider De Nicolas Cage Solamente ya para Para completar Las que son versión película De aquellos tiempos Y pues nada Aquí lo ponemos Vamos a ponerlo por acá Bueno, vamos a ponerlo en la moto Vamos a ponerlo por acá Y bueno Ahí esa figura Costó 400 pesos Pero al final Cuando me den los demás Me van a salir en 450 A fin de cuentas Y esta fue la última compra Un Spider-Man Gigante Este yo lo tuve de niño Y ahora ya lo recuperé Este es decir verdad Lo agarré para vender Revenderlo Estoy pensando también Si quedármelo o no Pero bueno Si lo vendo Lo daría en 350 Este Ganarle 100 pesitos Y pues Nada amigos Esto fue lo poquito Que cayó Ah y pues obviamente El teclado gamer Que llegó Por eso es que Esta vez no compré Muchas cosas Ya vieron por ahí El unboxing Aquí está el teclado Entonces Eso fue todo Lo que llegó Esta semana Y el día de Bueno Esto fue lo que será El día de hoy Figuras muy buenas Figuras chidas Y pues la verdad No me quejo Entonces bueno Si el video les gustó Por favor Dejen su buen like Suscríbanse Y nos estaremos viendo Lo que es Hasta la próxima En un nuevo video Amigos Nos estaremos viendo Lo que es Hasta la próxima ¡Suscríbete!